Y la siguiente información nos traslada hasta la localidad de Jotologio Estigarrivia, ex Campo 9, para conocer más sobre una marca registrada a nivel país, Harinas y Pastas Sol Blanca. Hablamos con su gerente, con el gerente comercial, el señor Carl Buller, quien nos comenta cómo arrancan este año y cuáles son los desafíos que tienen por delante. Escuchemos. El Molino Sol Blanca, perteneciente a la cooperativa Sommerfeld, ubicado en la ciudad de Jotologio Estigarrivia, Campo 9, se encuentra trabajando fuertemente dentro del departamento de Alto Paraná. Con variados productos, se mantienen firmes dentro del mercado nacional e internacional. Escuchemos las palabras del señor Carl Buller, gerente comercial del Molino Sol Blanca. Hablando de la producción, el molino está más o menos a 70, 80% de la producción. Es una temporada, enero y febrero, normal, que es un poquito más bajo la comercial, porque hay mucha gente de vacaciones. Pero esta es la fecha que se está normalizando, porque empiezan las escuelas y el movimiento empieza a normalizarse. Y entonces pensamos que en marzo ya vamos a ir más cerca a la capacidad completa. Si hablamos del molino, somos entre 250 personas directas. Sí, entre la planta generalizada con choferes, ayudantes, estibadores. El molino también cuenta, tenemos molino, tenemos la fábrica de fideos, tenemos nuestro propio taller de camiones para los mantenimientos, el silo para la recepción de granos. Aparte de eso, tenemos la planta gastronómica, que hoy ya la trabajo a más de 30 personas también. Todo lo que es panadería, confitería, cocina, para atención al público en general. Y tenemos muy buena aceptación en ese sentido también. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, Fecoprod, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro.